Al respecto, en la medida en la que ellos puedan hacer contacto con nosotros y con la delegación de Sagarpa, es como podemos ver de qué manera les vamos a ayudar. Me queda claro que iniciando el año no solamente se aperturan las ventanillas, sino que se determinan las reglas de operación de los diferentes programas federales. Pero siempre que hay una necesidad, como tú dices, ya sea por catástrofe o alguna situación climatológica, siempre hay excepciones, al igual que como se dio por el tema de la necesidad aquí en la zona. Yo creo que podemos hacer un trabajo en equipo para poder ayudar a la gente también. Son miles de hectáreas de soros, ¿se podría también perder el probado? Desconozco, la verdad, no sé ni cuántas hectáreas fueron. Le repito, no he tenido comunicación con la presidenta municipal, pero bueno, igual no tiene que ser por medio de ella. Si algunos de los ciudadanos tienen algún interés en que se les apoye, yo puedo investigar en Sagarpa con los diputados que están en la comisión, como son Baltasar Hinojosa y Edgardo Mellen, de qué manera les podemos ayudar. La verdad es que no es un área que yo maneje, pero puedo investigar para ayudar a la gente.